¿Qué tal chicos? Bienvenidos a este vídeo donde por fin veremos algo de código En este vídeo veremos las partes básicas o la base de un archivo Go, de cómo está estructurado También veremos qué significa cada una, ¿vale? Vamos a empezar La primera es el PackageMain El PackageMain nos va a indicar cómo está estructurado nuestro código, nuestro proyecto También vamos a ver los import, pero quiero que vean algo del vídeo anterior Aquí voy a declarar una variable que se llama main Voy a utilizar mtpprintln, voy a hacer el típico hello world Yo sé que es aburrido, pero es necesario saberlo Bueno, aquí como la extensión que vimos hace dos vídeos me parece Pues bueno, me hace los import automáticamente y es por eso que me gusta Y si vieron también me autocompleta Y bueno, me muestra aquí la interfaz que estoy utilizando de la función, ¿vale? Es por eso que sirve de mucha ayuda Y cuando le dan guardar, pues te identa el archivo Bueno, ahora sí Vamos a responder qué significa cada uno de estos El primero es el Package Y para ello tenemos dos diferentes tipos de Package Tenemos los que son ejecutables y los que son reutilizables Aquí podría parecer muy obvio Bueno, el ejecutable es aquel que nos va O nos puede generar otro archivo ejecutable Que pues bueno, lo vamos a poder correr en cualquier otro lado Y tenemos también lo que serían las librerías Que son los Go's que son reutilizables ¿Cómo identificamos cuándo uno es de qué tipo? Pues bueno, porque para empezar Todos los archivos Go que son ejecutables Nos van a generar un Main ¿Vale? Siempre, siempre tenemos que utilizar el PackageMain Y el FunctionMain Si yo aquí le cambiara y le pusiera algo así como Mark Ah, bueno, primero vamos a ver el ejemplo normal Voy a darle Go Run Y voy a correr el Main Go Y aquí me imprime el Hello World También si hiciera GoBuildMain Ah, me faltó la D, lo siento Aquí voy a poner los archivos Y bueno, me ha generado un Main Que si yo le doy .slashMain para correrlo Me genera el Hello World Voy a borrarlo Para mostrarles el ejemplo Noten que ya no tengo nada Y si yo cambiara el Package Pues si le pusieran, no sé, Mark Voy a guardar Y aquí intentar hacer un Build de ese No tengo ya el Main No me lo genera Y esto es porque Aquí estaría diciendo Que estoy generando una librería Que se llama Mark ¿Vale? Entonces, como ven Es obligatorio Que si yo voy a generar un ejecutable Tenga que llamarse Main ¿Vale? Bueno, aquí voy a ejecutar otra vez el Build Y aquí está ¿Vale? Aquí acabamos de hacer un Run Y un Build ¿Pero qué significan realmente? Bueno Cuando tenemos nuestro código en Go Que vendría siendo este Y utilizamos el comando Run Lo que va a hacer Es que primero va a ir al compilador Después va a ejecutar el programa Va a ser un ejecutable del programa, perdón Y después va a correr el programa Es por eso que lo imprime Cuando nosotros le damos Run ¿Vale? Voy a hacerlo aquí de una vez Para ver si es un poco más claro Entonces aquí hace todo eso Y pum Lo imprime, ¿No? Pero cuando yo hago el Build Solamente se queda hasta el tercer paso Que es generar el ejecutable del programa Y simplemente nos lo genera Si quisiéramos ser más literales Podríamos poner como que Generate Executable Program ¿Vale? Porque nos está dejando el programa Aquí guardado Mientras que cuando corremos el Run Bueno, utilizamos el Run No nos deja guardado el archivo ¿Vale? Esas son las diferencias entre el Run y el Build Nosotros, pues bueno Por practicidad y por ser más didácticos Estaremos utilizando el Run Y pues bueno, estaría así También hay otro comando Que, bueno Ya ven que le damos aquí Build Creo que aquí no se ve Porque lo tengo muy grande Voy a hacerlo un poco más chico Esperando que se vea en el video Cuando utilizamos el FTP Aquí podemos ver Que cuando lo utilizamos Nos formatea todos los archivos De nuestro paquete ¿Vale? Eso significa que los identa Les pone Les pone espacios Les pone tabs Y pues bueno Es mucho mejor En este caso Como estamos utilizando la extensión Pues bueno Nos ayuda de eso Y por último Tenemos lo que es un Function Main ¿Vale? Es el Function Tiene la estructura básica Como de casi todos los lenguajes De programación La palabra reservada Func Y la firma de la función Que en este caso es Main Porque estamos utilizando El Package Main ¿Vale? Y aquí entre paréntesis Podría yo utilizar Los parámetros Que va a necesitar Esta función ¿Vale? Y por último Pues todo el código Que va a contemplar Aquí en el Import Si se dan cuenta Me importó automáticamente O aquí hacemos uso De las importaciones De las librerías Que vamos a estar utilizando Creo que eso es muy común En casi todos los lenguajes Y aquí pues no sé Podría utilizar Time Sleep Por ejemplo Y una vez que lo guarde Me Bueno aquí 20 Y una vez que lo guarde Me incluye La otra librería ¿Vale? Hay que notar la sintaxis Es entre paréntesis Y bueno No hay comas En Go Es muy usual Que no haya No haya punto y coma O comas para separarlo Solamente en algunos casos Como en las estructuras Que veremos más adelante Pero usualmente No utilizamos así Al término de las sentencias O para separar los imports ¿Vale? Todo esto lo estaremos viendo En videos más adelante Entonces recapitulando un poco Tenemos el Package Que para hacer Un Package ejecutable Siempre va a ser Main En otro caso Va a ser un paquete reutilizable Tenemos los imports Que vamos a utilizar Dentro de nuestras funciones En nuestro archivo Go Y tenemos las funciones ¿Vale? Que por lo menos Este tipo de función Main Va a poder Permitir Pues no sé Paso de parámetros Dentro de los paréntesis Eso es común En todos los lenguajes Perdón que sea tan reiterativo Pero quiero hacerles Énfasis de que Es Hasta cierto punto Muy natural ¿No? Como si ya sabes A cualquier otro lenguaje Y pues bueno Todo el código ¿Vale? Bueno Muchas gracias chicos Este Nos vemos en el siguiente video Hasta luego